familia bella buenos días deseándoles de todo corazón que su día sea bonito y bendecido por aquí estamos muy bien estamos ya listos para llevar a david a la escuela y para llevar a la presidencia y mata y me entra y la mora en más por favor en mitad tenemos que irnos y en mitad ya se va para allá para ver si ve a clary a enma a clary a clary y a lana así que nada nosotros nos vamos porque ya es hora vamos a ver qué es lo que trae este día de hoy mira lana por aquí deseando que sean sólo cosas buenas para ustedes y para nosotros de este lado lana se va corriendo de todas formas porque ella mira en mitad le da su cariñito ya el pasito el mitad ha aprendido así que mi amor vámonos con dios en mi princesa hermosa no mi amor en mitad no me mire sé cuando ya quiere ah 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 hemos salido a hacer algunas diligencias y álex toma a invita por la mano le dice vamos a caminar no mejor en mitad se volvió y se ha sentado en el coche porque dice no mi amor ya me que yo no voy a caminar nada hemos terminado de hacer lo que lo que teníamos pendiente porque teníamos una cita muy importante el día de hoy todo ha ido perfecto gracias a dios como nosotros bueno pues teníamos pensado que iba a suceder así que ahora nos vamos para la casa está nublado al parecer el día de hoy está bueno pues de agua dime mi amor miren esto en mitad sabe que hemos llegado a nuestro a nuestro carro y ella se 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 apea del coche para ella indique abrir la puerta este es mitad es un caso especial te vas a subir de nuevo mi amor mirale ella quiere cerrarlo tú no puedes cerrarlo mi amor en mí te quiere cerrar ella el coche para entrarlo en el cardame esto ven para ayudarte vamos a entrarla esta es mirale lo que ella va a hacer en mitad no está fácil pero esto lo vamos a poner dentro ven ven atenta está en mitad sabe demasiado dios mío muchachita de mamá quieres esto como tuyo botino vámonos para la casa en mitad sabe muchísimo ella quería desde hace rato bueno pues salir afuera se paren la puerta para que uno la saque le he puesto el yugotino porque bueno no hace mucho frío pero es mejor curarse en salud y ella se ha quedado mirando los guantes y el gorro porque ella sabe ya que cuando va a salir nosotros le ponemos siempre el yugotino y los guantes y el gorrito ya ya está tiene su patrón ya ha hecho ella está con su bebé mi amor que no suelta a la debe por nada del mundo eso es bebé para aquí y bebé para allá miramos a la hermosa clare que desde que ella siente que nosotras salimos bueno pues ella se acerca de una vez y en mitad miren allá dónde va ella ella se llama muchísimo una la otra clare no siento nosotros y se manda corriendo se pone ahí en mitad mi amor desde que la ve bueno pues se pone allí a darle cariñito y le dice clare es en mitad dios mío es una tigra yo me quedo aquí sabe mirándola porque bueno yo sé que la perrita no le va a hacer nada en mitad porque bueno ya la conoce pero de todas formas bueno pues es mejor pues cuidar curarse en salud clare incluso está más gordita yo estoy esperando a álex que anda buscando algo se supone que él no iba a durar tanto pero bueno yo un ratito tengo que salir hacer algo así que yo espero que él llegue a tiempo porque si no me va a complicar porque me gusta hacer puntual tengo una cita a las seis y media de la tarde y bueno vamos a ver si ya le llega temprano miren allá amor es la puesta del sol qué hermoso que se ve a mí me encanta me encantan los atardeceres le voy a mostrar para que ustedes vean las florecitas ven mi amor vamos ven princesa ven ven mi amor para que ustedes vean las florecitas como están están bien grandecita estaban pequeñitas el otro día conoce la mostré pero ya miren cómo se les doy las gracias a muchas de ustedes que me escribieron incluso el nombre en los comentarios en mí mira qué linda mira qué hermosas ven mi amor ingresa por allí miren qué bonita están simplemente que la cámara no le hace justicia al color al amarillo que tiene que es un amarillo bueno pues bien intenso en mitad con su energía con su energía 20 20 le va a dar la vuelta a la manzana en mí sí claro que sí ella le va a dar la vuelta a todo eso y allá todavía queda un un enojo pero bueno déjame ver ven mi amor ven en mí queda un enojo pero no pienso que ya que esté bueno porque como hizo tanto frío días atrás bueno pues algunos lo tuvimos que incluso tomar antes de tiempo este no no pienso porque es incluso se ha quedado pequeñito porque la temperatura la semana pasada estaba demasiado fuerte está así va súper bien que ya sea cuando está un poquito más grande bueno pues se la damos a la vecina que ya le encanta le gusta muchísimo en estos días les estaré mostrando tengo más o menos una idea para hacer en esta parte de acá del jardín cuando ya esté bien segura bueno de eso que quiero hacer les voy a mostrar y les voy a decir más o menos que lo que quiero inventar para que ustedes más o menos bueno pues me den ideas de que sí o si no pero bueno ya después les estaré diciendo y me damos para adentro mi amor vamos hacia adentro en vida tiene un problema cuando yo salgo con imita para acá afuera ella no quiere entrar para entrarla luego eso es con unos gritos porque ya se quiere seguir quedando bueno pues aquí afuera jugando la voy a dejar aquí por lo menos 10 minutos más yo estoy llamando el miento desde hace ratito para entrar y cada vez que la llamo ya se manda corriendo porque ella no quiere entrar para la casa eso es siempre echamos este pleito siempre ella le gusta mucho estar afuera porque bueno se puede tocar lo que son las matitas que hay afuera matita que yo sé que no le van a hacer nada toma las piedrecitas y luego yo la dejo porque bueno es bueno que ella toque cosas para que sienta lo que son las texturas y así vamos para allá ven ahora la voy a poner de este lado ven por aquí mi amor la voy a llevar hacia allí que hay piedrecitas bueno pues para que haya sido jugando con las piedrecitas para que ella la toque que eso le ayuda muchísimo ayuda mucho a imita le va a gustar mucho lo que es la naturaleza a él le encanta la naturaleza y a mí ni se diga porque yo me crié a mi amor no saben que en dominicana uno cuando va al campo le encanta estar en los montes encaramados que nosotros decimos encima de la de las matas y todas estas cuestiones así que nosotros aquí con con el verde esas cosas somos todos el loco nos encanta incluso esta zona donde vivimos es una zona que hay muchísimo verde y una de las cosas que nos gustó mucho esta ciudad es por eso porque donde quiere que usted mire el verde cuando está lo que es la primavera y el invierno es verde por todos los lados así que voy para dentro con el mitad porque ya estamos por aquí afuera desde hace un ratito y aunque la temperatura no está fría aún no estamos en verano y en mitad está con como yo le digo haya con la nariz en el caño tiene todavía resfriado bien reboteado estoy preparando un arroz con leche eso tiene un olor riquísimo para david y para mí porque a álex no le gusta el arroz con leche a álex bueno ya ha preparado otra cosa eso lo dejo aquí cinco minutos y ya estaría listo para comer así que si alguno de ustedes va a comer algo les deseo que tengan un sabroso provechito la semana que me toca traer en mitad la galería y a david de la escuela madre mía una semana de corre corre eso es como una escobita para arriba y para abajo hemos dejado ya en mitad hasta la escuela ahora voy a llevar a la vida así que amores buenos días y estoy muy sinvergüenza deseándoles de todo corazón que su día sea bonito y bendecido entonces ahora voy a llevar a david rapidito ya después retorno hacia atrás me paro en un bar que hay aquí cerquita para comprar desayuno para escribir y para mí y ya entonces después bueno nos reunimos aquí y nos vamos a trabajar vamos a ver qué es lo que trae este día de hoy como siempre deseando que sean sólo cosas buenas el día de hoy está súper pero súper nublado voy a mirar un ratito el medio para ver mejor cómo va a ser el el día de hoy con lo que es la temperatura un calor un calor y su madre pero no es porque hace calor sino como estoy caminando rapidísimo amor mi cuerpo entra de una vez en una temperatura al máximo a mi familia se van ahora para el parque primero y ya después no no se van a ir al supermercado a comprar algunas cosas que necesitamos yo me voy a quedar mira que evitamos de la risa yo me voy a quedar porque estoy bueno pues aprovechando limpiando la casa y es nuestras cosas no sé por eso les dije a le vayan ustedes que yo me quedo aquí ganando tiempo para terminar las cosas que estoy haciendo en esta muerte la risa y david mejor como siempre gracias a dios bueno pues bien contento en más chao mira que ya como hace bueno se cuida para hacer la vida en el parque y nos vemos ahorita le está organizando todas esas maderas que tenemos aquí para hacer parrillada y cosas así y aquí tiene a su asistente número uno en mitad va a ser una niña o es que le gusta ayudar porque desde que nos vea haciendo cualquier cosa bueno pues ella es la primera que quiere venir a meter la mano yo le pido a dios que cuando ya sea más grande bueno pues que siga así tan colaboradora david es a sí mismo también nos ayuda muchísimo cuando estamos haciendo cualquier cosa así que nada en mitad y alex van a hacer un stop porque bueno yo ahora tengo que ir a arreglarme las uñitas que me toca retocarle el día de hoy y alex va a ir de un prontito a llevarme hay muchísimo pero muchísimo viento al muestro miren la 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 las matitas como se mueven la temperatura está buena no hace frío he terminado ahora mismo de recoger todo el reguero que me hizo la princesita enma de sus juguetes ella está dormida alex también y david la que se quedó fue yo organizando todo esto porque como le dije a ustedes siempre me gusta que en la casa quedó un gris y está ya que mañana ustedes saben que vamos temprano a trabajar y así cuando llegamos del trabajo está bueno pues la casa organizada el día de hoy cuando le dije a ustedes que iba a salir era que me tocaba bueno pues retocarme la pestañita porque bueno ya yo las retocó cada dos o cada tres semanas más o menos por aquí en verdad verdad son las 12 es media noche así que yo voy al baño para ya luego acostarme hoy voy bien tarde a la cama y mañana me toca levantarme temprano bueno pues para ir a trabajar incluso miren la carita como la tengo que ya se ve que tengo una carita de cansancio y tengo la voz entonces ustedes la nota un poquito extraña por el tema de el cambio de temperatura así que el vídeo del día de hoy lo voy a dejar hasta aquí como siempre muchísimas gracias por el cariño por el amor por el apoyo que ustedes nos brindan en cada videito por esos comentarios tan bonito que son de mucho refrigerio para el alma ustedes saben que yo les quiero muchísimo no solo yo toda mi familia les queremos un paquetón les envío muchísimos besos muchísimos abrazos y nos seguiremos viendo en un próximo vídeo chaitón pues chau 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 ch